Bienvenidos a todos los descubridores de sexto grado, una vez más su maestro Cristian de Gracia aquí tratando de convencerle a ustedes de que estudien ciencia. Porque ese maestro siempre nos aborda así, que ustedes que quieren decir que los más viejos de primaria todavía son niños chicos, disfruten, disfruten, ya, queremos que los traten más serios, maestro, no hace rey también, ¿está bien? De esa manera nosotros aprendemos en esta clase divertida, ¿sí o no? ¿Les gusta? Claro que sí. Así que cada uno de ustedes puede aprender cada día, chicos, todos los días, es un aprendizaje. Y hoy con el maestro Cristian en un tema muy interesante, mirarla en la pantalla, léamelo ahí por favor. Eso, ahí está, dice, impactos importantes de las actividades de los seres humanos sobre el ecosistema. Muy importante, ¿tú crees que no hay impacto en lo que estamos haciendo en nuestras actividades? Ok, mírame acá, ¿tú crees que esa mascarilla que nosotros usamos aquí no nos va a cobrar algún día? ¿Qué tú piensas? Ya hoy día, ya hoy día nosotros la estamos viendo, esa mascarilla, mucho en la orilla de la playa. Miren, estos días fui al lago de Arenosa, en Chorrera, que es donde yo vivo, y me dio fue tristeza ver mascarillas en el lago y otras cosas más. Pero son nuestras actividades, nuestros malos hábitos, ¿ok? Y entonces, chicos, a nivel mundial, si estás usando esa mascarilla, ¿qué sucede si no ponemos buena atención en nuestras propias actividades y comenzamos a botar esas mascarillas por ahí? Bien, algún día nos va a cobrar, así que hay que poner mucha atención, chicos. Ustedes ya están creciendo y hay que tomar conciencia sobre todas nuestras actividades como seres humanos y cómo perjudicamos nuestro ecosistema. Bien, maestro, ¿qué más vamos a aprender en el día de hoy? Hoy, en el día nos surgen muchas preguntas sobre lo que sucede en el medio ambiente. Por ejemplo, ¿cuál sería una de esas preguntas? ¿Por qué hay días tan calurosos? Maestro, ¿cómo así? Sí, ¿por qué hay días tan calurosos? Mire, cuando yo estaba pequeño, el clima no estaba tan, tan caliente. Cuando era pequeño, como de siete años, fui por primera vez en mi vida a la provincia de Chiriquí, a Tierras Altas. Y les voy a decir algo. En ese tiempo, yo recuerdo que de siete de la mañana a casi once de la mañana, tú tenías que andar abrigado, allá en Cerro Punta, en Volcán. Tenías que estar abrigado. Porque el frío era tremendo. Solamente hacía un poquito de calor a eso de la mediodía, a mediodía, a una de la tarde, allí. Pero después de allí, a las dos, tres de la tarde, otra vez ponte abrigo porque eso se ponía frío. Hoy, tú vas allá y ya no es necesario usar tanto abrigo. Ya hoy día está con un suetercito, camino normal a las nueve de la mañana, es más, ya tengo hasta calor. Entonces, ¿por qué hay días tan calurosos? Nuestro planeta está cambiando, chicos. Esa es una pregunta que está pasando ahora mismito. Por todas las cabezas de muchas personas, cómo está cambiando nuestro mundo, por qué hay días tan calurosos, por qué hay otra pregunta. Mira, mira la otra pregunta que tenemos aquí. ¿Por qué hay especies que se están extinguiendo? ¿Por qué hay especies que se están extinguiendo? ¿Ya? Mira, es algo muy importante. Si nosotros nos descuidamos, muchas de las especies que hay hoy día de seres vivos por aquí, que nosotros lo vemos, pueden simplemente desaparecer y más, nunca tener nosotros ideas, no ideas, sino verlos, verlos. Entonces, muy importante todo esto. ¿Qué otra pregunta, maestro, podemos nosotros contestar en el día de hoy o hacernos en el día de hoy? ¿Por qué los polos se están derritiendo? Mmm, esto está feo, chicos. Esto sí es cosa fea. Cosas como estas nos preguntamos al ver los noticieros y lo que ocurre en nuestro entorno. ¿Ok? Muy bien. Mi queridos estudiantes, la influencia más directa del hombre sobre los ecosistemas es su destrucción o transformación. Por ejemplo, la tala, ya, amatarrasa, el corte de todos los árboles de una extensión de bosque. ¿Ok? Eliminar una gran cantidad de árboles. ¿Ok? Eso es lo que se llama como matarrasa, ya, o la tala. Muy bien. De esa manera, nosotros, ustedes creen que, eliminando, mírame acá, vamos, vamos, quiero que me enfoque acá. Mírame acá, mírame acá. ¿Ok? ¿Tú crees que talar árboles es bueno? Te voy a dar un ejemplito. ¿Cómo te sentirías tú? Si tú estás respirando normal, yo respiro normal porque tengo mis dos pulmones, ahí, pero llega un hombre muy adinerado, paga para que te agarren un día y sin tu permiso te quiten un pulmón para que ese pulmón se lo pongan a un hijo de él o a él mismo. ¿Cómo tú te sentirías? Y no te pidieron ni permiso ni nada. ¿Cómo te sentirías? Bien. De esta manera, el ser humano está haciendo lo mismo al talar tantos árboles. Estamos nosotros quitando el aire. Estamos nosotros quitándonos nosotros mismos ese oxígeno que podemos nosotros respirar al talar tantos árboles. Ya, son consecuencias que estamos haciendo nosotros, los seres humanos. ¿Ok? Muy bien. Volviendo a pantalla, tenemos que la explotación selectiva de madera también es otro de los daños que nosotros vemos. También tenemos la influencia del hombre sobre los ecosistemas en la quema de pastizales y bosques. Esto ni se diga. Ya, allí en este lugar se quemó un montón de pastizales, bosques. Y la pregunta es, ¿a dónde tú crees que se van a ir todos esos animales que vivían en el bosque? Te pregunto, ¿te gusta ver las noticias cuando hay personas damnificadas? Con esta lluvia que cayeron, vemos que las casas se cayeron, tres, cuatro casas. Y la gente sale llorando y dice, ay, ¿por qué, mami, la casa y todo lo demás? ¿Da tristeza? Sí. Pero ¿y a dónde va a ir a vivir esa? ¿A dónde va a vivir esa persona? ¿Sabes qué? Cuando se queman, cuando quemamos, lo mismo le pasan a los animalitos. ¿A dónde voy a vivir? ¿A dónde voy a buscar? ¿Ya? Porque todo el bosque se quemó. Entonces hay que tener conciencia, mis queridos estudiantes. Volviendo a pantalla, volvemos a ver la contaminación de los afluentes del agua, la contaminación del aire y alteración de los suelos, la basura y entre otras. ¿Ok? ¿Qué más nosotros encontramos, queridos estudiantes? Todos los ecosistemas se enfrentan a una dificultad sin precedentes. Mire la palabra, la humanidad. Qué desastre, ¿verdad? Impactos más importantes de las actividades de los seres humanos sobre los ecosistemas. Tenemos aquí las especies introducidas. Tenemos también lo que son la destrucción, fragmentación del hábitat, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación. Bueno, vamos a estudiar de estos. ¿Qué te parece? Bien, a través de esta ruleta vamos a estudiar estos impactos. ¿Ok? ¿Te parece? ¿Sí? Bien. ¿Estás listo? Muy bien. Vamos a girar la ruleta. Y gira la ruleta y nos dice destrucción y fragmentación del hábitat. ¿Quién sabe de eso? A ver, ¿quién sabe de eso? ¿Tú sabes? Ajá. ¿Sí? Destrucción, ajá, de los hábitats de los animales. Sí, claro, así mismo. Muy bien. Ok. Ahora lee lo que va a estar en pantalla. Muy bien. Dice la urbanización, construcción de carreteras, puentes, construcción en general, la tala de humedales, explotación selectiva de madera, otras están llevando al deterioro y fragmentación de los suelos. Por ende, provoca la alteración de la diversidad biológica de los ecosistemas. Cuida tu ecosistema, cuida tu ecosistema. Cuida tu ecosistema. Mírame acá, mi querido estudiante sexto. Algún día llegarás a ser un ingeniero, no sé. Puede ser, puede ser, pero pregúntate, ¿por qué tenemos que si voy a construir una barriada, ¿por qué tengo que destruir todos los árboles? ¿Por qué? ¿Por qué para construir casas tengo que matar toda una vegetación, todo un bosque? Oye, yo no puedo hacer mis casitas, mi barriada, dejando árboles que están grandes. Se dan cuenta que en ese, miren para que ustedes vean las barriadas que se crean. Nosotros mismos estamos acabando, mi querido estudiante, con nuestra naturaleza. Y después, agárrense porque la consecuencia no es para la naturaleza, es para nosotros. Entonces, las urbanizaciones. Por favor, toda esa gente que me está escuchando y tienen papás, tienen esos niños que me observan y tienen sus papás que son, trabajan en esa área. Hay que tener en cuenta, nuestros líderes de nuestro país también hay que tener en cuenta. ¿Vamos a hacer una urbanización? Sí, dejen áreas ya verdes, dejen árboles que están allí, que tienen salud, que tienen buen tamaño. Felicito a esas urbanizaciones que tienen árboles y han dejado áreas verdes muy buenas. Esa es una muy linda iniciativa, pero igual para las carreteras y todo lo demás. Muy bien. Eso en cuanto a la fragmentación ya del hábitat. Ahora, mi querido estudiante, todavía necesitamos seguir con la ruleta. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Tenemos. Vamos con el impacto. A ver, viene la ruleta, gira, 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 gira. Y nos sale que... Cambio climático. A ver, alguien me responda, repito. Alguien que me lo diga. Ajá. ¿Sí? Muy bien, eso es. Cuando las cosas que están haciendo y qué hacen. Que las lluvias sean como están pasando ahora. Nos estamos inundando. Peor, peor, mucho peor que antes. Y eso va con nosotros. Mira en pantalla lo que podemos leer. El calentamiento global, producto de las actividades humanas, provocan acumulación de gases de efecto de invernadero que retienen el calor provocando el aumento de la temperatura del planeta. Más de lo normal. Lo hacemos mediante la quema de combustibles fósiles, la agricultura, el uso de la tierra y otras actividades. Protege la naturaleza. ¿Se dan cuenta, mi querido estudiante? Ese cambio climático que nosotros tenemos nos está afectando. Ya. Miren, muchos científicos decían que los cascos polares se iban a derretir muchos años allá. Pues ahora la realidad es que se han descongelado o se están descongelando más rápido de lo que ellos habían pronosticado. ¿Qué es eso? El efecto invernadero que ocurre en nuestro planeta. Hay que poner mucha atención, mis queridos estudiantes. Muy bien. ¿Qué más tenemos, mis queridos estudiantes? Vamos con nuestra ruleta. A ver, venga, 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 venga. Dice la ruleta. Contaminación. ¡Guau! Claro que sí, la contaminación. Y en pantalla puedes observar la contaminación del medio ambiente por herbicida, plaguicida, fertilizante, vertidos industriales y la acumulación de basura. La contaminación de las actividades humanas es una de las alteraciones más perjudiciales. Esto trae como efecto negativo, por ejemplo, muerte de peces en los ríos y las costas, desaparición de los de especies y problemas respiratorios. Muy bien. Planta un árbol y estará sembrando conciencia. Mis queridos estudiantes, ¿se están dando cuenta de los efectos que nosotros tenemos en cuanto a la contaminación? Mire, en estos días en la noticia, los pasaron. ¿Ya? ¿Qué pasó? Alguien derramó algo por la isla de Taboga. ¿Lo vieron? Muy bien. ¿Qué sucede allí? De esa manera afectamos a los pobres pececitos de allí. ¿Ya? Los derrames de petróleo en mares abiertos. Y no solamente eso, también hemos escuchado noticias en el interior, cómo han muerto un montón de peces en los ríos. Entonces, mis queridos estudiantes, ¿de quién es la culpa? De nosotros. De más nadie. Nosotros somos los culpables. ¿Ok? Y debemos ir cambiando eso. ¿Qué te parece? ¿Ok? Muy bien. Vamos con nuestra ruleta a ver qué más tenemos. Impacto de las actividades de los seres humanos sobre el ecosistema. Y ahora vamos a ver qué tenemos. Listo, venga la ruleta girando, girando, girando. Y las especies introducidas. Maestro, ¿cómo así? No entendí. Ni yo tampoco entendí. Tampoco. Mira esto. El hombre ha introducido, accidental o no, un gran número de especies no nativas en los ecosistemas. Las especies introducidas, por lo general, afectan el ecosistema en el que se introducen. Estas especies pueden ejercer una influencia devastadora sobre otras especies por medio de sus actividades de depredación y competencia. A ver, ponme aquí atención. Esto necesito aquí. Aquí tengo a Maru, tengo a Carlita y ellas pueden, yo no sé si serán viejitas como yo soy viejito. Pero, a ver, mira, te voy a decir una cosa. En mi tiempo, cuando mi mamá decía la limpia casa, ¿te acuerdas, Carlita? La limpia casa era una lagartija negrita con la cabeza anaranjadita o rojita. Maru, ¿no te acuerdas? No. Madre santa, yo sí soy viejito. Las lagartijas, pregúntela a su papá, pregúntela a su mamá y todo eso. La lagartija blanca no existía. Esa castilla, ¿qué? Eso no existía. Eso no existía. Y eso llegó con alguien aquí. Por ahí en una historia que dice que mejor me digo porque me voy a conseguir problemas con eso porque es una historia urbana. Pero esa lagartijita ya ha desaparecido. Esa lagartijita negra de cabecita. Ya no se ve. Ahora nosotros vemos esa blanca que hasta que da asco. Realmente a algunas personas le tienen asco y pavor. ¿Ves? Entonces, eso es un ejemplo de lo que estamos viendo nosotros. ¿Ok, mi queridos estudiantes? Y eso y así hay muchas especies que se han introducido para hacer esto. Bien, mis queridos estudiantes. Una vez más vamos con nuestra ruleta y dice nuestra ruleta sobre explotación. Ahí está. Dice la captura de un número excesivo de animales o plantas de un ecosistema puede introducir cambios ecológicos sustanciales. El ejemplo más importante en la actualidad es la sobrepesca de los mares de todo el mundo. El agotamiento de mayor parte de las poblaciones de peces es sin duda la causa de cambios importantes en los ecosistemas acuáticos. Si sirve a la naturaleza, ella te servirá a ti. Tremenda, tremenda exposición. Bien, mis queridos estudiantes. Ahora voy a hacerle una pregunta aquí a Mario Jaramillo. Mario Jaramillo, ¿qué se debe hacer para evitar la destrucción del ecosistema? Responde para ver. Maestro Cristian de Gran. Hacernos esta pregunta es algo que realmente deberíamos preguntarnos, ya que si llegamos a ella es porque los ecosistemas están viendo deteriorados principalmente a causa de las actividades antrópicas. Los servicios y materias primas que brindan los ecosistemas hacen posible el desarrollo de la economía y la vida a la que estamos acostumbrados los seres humanos. Pero los servicios y las materias primas están siendo sobre explotados, por lo que urge la necesidad de plantearnos qué podemos hacer para salvar el ecosistema y la implantación de medidas para conservarles. Yo, Mario Jaramillo, del sexto Efe del Colegio Bilingüe de Cirilo José Martínez, de Espedregal, de la ciudad de Panamá, le recomiendo a todos los niños del mundo que cuiden el ecosistema con acciones positivas. Como dice una frase indoramericana, la tierra no es una herencia de nuestro padre, sino un préstamo de nuestro hijo. Muchas gracias. ¡Excelente! Mario, muy buena tu respuesta y te felicito. ¡Excelente! Nada más que te tuve que corretear por diferentes lugares. Estabas en la entrada de una computadora, estabas en una pared, te moviste por diferentes lugares. ¡Excelente tu respuesta y mejor tu dinámica! Así que bueno, de esta manera, estimados estudiantes, espero que hayan disfrutado y hayan hecho conciencia de esta clase. La próxima semana vamos a estar viendo un tema muy interesante que se llama las actividades que perjudican los ecosistemas. ¡Ah! Seguimos hablando sobre esta cosa. Así que mis queridos estudiantes, de esta manera agradecemos a Mario, a Sleidy, a Josefina, a Nedelka, a Azalia por la colaboración de este tremendo tema. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores, Fundación Estelavisora, Radio Emisora por apoyar a este proyecto educativo. Y si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de Mexico Gold. Y recuerda, conéctate con la estrella. Me despido de usted diciéndole... Tú me ves, yo te veo, pero Dios nos observa. Ya sabes, nos vemos. ¡Chao! Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó... ¡Conéctate con la estrella!